Ojalá y no nos vayan a asustar, hermana, porque dicen que por acá asustan. No creo, porque yo tengo bastante tiempo de andar aquí lavando y no me voy a asustar hasta la vez. De verdad, hermana. Porque dicen que así asustan. Sí, dicen que por acá salen mis duendes. Yo por eso le decía a mi papá que no, yo no quería venir a lavar, pero él me mandó. No tengas miedo, hermana, no asustan. Ojalá, que nada más que acá hasta los lavanderos nos botaron, hermana. Ves que te digo. No, no te preocupes, no hay nada aquí. Mi hermana, están quedando calvichas. No, sí. No, no te preocupes, mi hermana, por ahí. No, no hay algo por ahí. No, yo no veo nada. No veo nada. Yo me estaba dando miedo, hermana. Hay que lavar rápido y botamos. Ajá. Pero no, no te preocupes. Yo le decía a mi papá, yo no quiero hielo y al río, papá. Pero él por estas camisas, él se las puso, él a piedra lavado, hermana. Tienen que ayudar a lavar. Yo también he estado viniendo por ver. Pero acá a mí me había asustado. Yo no sé por qué puede que se tiran piedras. Hay, hay que lavar rápido. Ahí vamos. Por lo menos ya la vamos. Ahí vamos. A mí me da miedo este vino. No sé, pero... Las veces que he venido, ninguna vez me había dado tanto miedo como hoy. Sí. Sí. Venga, mi papá. Hola, mi hermano. Mi hermano, mi amor. No. No me voy a decir a mi papá que te vengas. No, no. No te vengas. No, mi hermano. Vengas. 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 Vengas, no te vengas. Suélteme. Suélteme. Ya le voy a explicar, yo no le voy a dejar nada. Yo no le voy a dejar nada. ¿Para dónde me llevas? Vamos para la casa, para la cueva, le digo. ¿Quién es usted, pues? ¿Quién es usted? Hoy le voy a explicar bien. Suélteme, pues. No, yo soy el duende. Yo soy el duende. ¿Y por qué me lleva a mí? Es que le llevo porque me gusta. Entonces, si la llevo para mi casa para hacer toda la vida, le digo. Mire, madre, el duende es malo. No, a mí me han contado que el duende es mi malo. No, 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 no. Mire. Yo no agarraré eso. ¿Por qué? No, no le voy a enloquecer. Agarraré la flor. No se preocupe. Va a ver. ¿De verdad? Sí, se va a sentir bien con la flor. Va a ver. Ya va a ver. ¿Cómo se siente? Bien. Ya pues, vámoslo, vámoslo. Véngase. Qué rico huele. Está muy bonita. ¿Verdad que le gustó? Sí. Después antes, yo le digo, ¿qué pasa? Que uno, mire, los seres humanos le tienen miedo a uno. Si uno siempre hay gente, le digo. No es animal. ¿Qué pasa? Ay, le voy a explicar también. No me tengan miedo a estas cosas, mire. Este, este. Ahorita le voy a poner un poquito pequeño, mire. A ver. ¿Y eso es para qué? Eso es para los dioses. Para que esos ya están invertidos, que yo ya lleve otra muchacha. Eso es normal. Es sencillo, es sencillo. Sí. Es nuestro chupo. Mi mamá nos dio por el café. Está rara, le digo. Que está con todo así. Le digo. Aquí no se preocupe, mire. Que aquí, por agua, aquí no se fije uno. El duende está lleno de lagunas de agua. Le digo. Sí, verdad. Toda esta laguna. Al morir, yo si iba a tomar otro poder, otro duende. Pero yo hoy le quemando aquí. Es territorio mío. Ah. Aquí es territorio. Sí. Venga, a ver aquí, mire. Mija, le presento ahorita. Ella le presenta su mamá, mire. Guau. Qué grande. ¿Qué está? ¿Le gusta, mija? ¿Le gusta? Sí, mija, ¿le gusta? Sí. Está muy bonita. Bueno, bueno. Ya le hicimos. Este bello está para acá. Ven a ver aquí esta laguna. Le digo, mire cómo está esta cosa. Miren esta laguna, mire. Miren esta laguna, mire. Pese a que ya estamos terminando con vida, le digo. Vamos a ver si tenemos... A ver si ponemos otro montón de pescas aquí. Le digo, a ver qué hay. Le digo, bueno, mire. Aquí vamos a vivir toda la vida. Le digo, a ver cómo lo vale. Le digo, por qué. Esa cosa es que uno piensale con todo. Le digo, porque si no... Sí, está muy bonita la laguna. Entonces mire, aquí ya la cueva, porque la cueva le digo. Vamos a ver. Bueno, hija, entregueme, denle un guinello. Y ahí hay una de esas cositas, de esas granadillas. ¿Cómo le dicen estas cosas? Gícame, eh. Gícame. Gícame. ¿Le gustan las frutas? Sí, me gustan. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos, le digo. ¿Le gusta la fruta? Sí, está muy bonita. Bueno. Quiero experimentar algo. Ajá. Me ayuda con la fruta, por favor. Bueno, bueno, bueno. Este... Mi papá dice que... Antes, cuando él iba a cuentear la cipota, no era mi mamá? Sí. Este, dice que... Él con rosas... Mi mamá lo experimentaba a él. ¿De veras? Le iba quitando los pétalos. Ajá. Dije que decía, me quiere, no me quiere. ¿Cómo no la quiero? Me quiere, no me quiere. La quiero. La quiero. La quiero. Toda la vida. Ya va a haber. No me quiere. ¿Por qué de pedacío el pétalo? No, eso no tiene que ver esa cosa. Que a veces de las cosas se equivoca uno. No le van a cuidar. No, no le van a cuidar. No, pero yo... Este... Este... Ya sabe que aquí vamos a toda la vida hasta morir. Y ahorita, mire, agarra esta cosita ya. Porque ahorita voy a tomar poder ahorita ya de todo. Porque viene su papá aquí. Tengo que pelear yo con él. ¿Y eso para qué lo va? Para agarrar los poderes de los dioses. Ya va a ver. Ya va a ver. A ver. A ver total. Ya va a tenerla más importante y la además que tengan que ver próximos días. Er con un ratito o suyo. A vera. Y usar la cálente se tu欲os. ... 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 Mi hermana ¿Qué pasó? Mi hermana, alguien se la llevó ¿Quién se la llevó? No lo vi, ayúdala ¿Pero quién fue? A tu cara de hija, ¿veniste? Buenos días Oye, disculpe caballero ¿No ha visto a alguien llorando aquí para arriba? Yo vi que, bueno, estoy llorando para arriba pero no sé qué le pasaría ¿Para dónde salió aquí para arriba? Para arriba, como para la candunga, para la escondida ¿Iba con alguien o iba sola? Iba sola, creo, pero creo que alguien la llevó agarrada pero no vi de quién era Estaba llorando ¿Para qué lo quieres, Ana Cleto? No vayas, mire, es grande la vuelve loco No, yo no creo en esa cosa No, es grande la vuelve loco Yo no lo prestaba, pero no es mi culpa No importa, no importa, pero aquí salió para arriba Si hay para arriba salió ¡Aquí aquí, mija! ¡Hola! Tengo atrás a mi hija ¿Dónde la tienes? ¿A dónde la tienes? Ahí la tengo, pero no la doy Miren, platiquemos a buenas Entonces hablen, les voy a contar ¿Quieres pelear conmigo? Peleemos si quieres No, platiquemos primero Para que mire Papi, no pelees Entonces, mire, para que mire No, yo no le voy a golpear, mire Háganme unos tiros Conmigo, arriba, papá ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué te pasó, señora? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dónde? ¿Qué te pasó? No, tu casa me dio mi hija, pues Yo te dije que te vuelve loco ¿Estás loco? Yo no sé, no quito mi casa ¿Dónde queda? No, tu casa, tu casa queda arriba ¿A dónde? Aquí arriba, ¿qué es tu casa? ¿Dónde vas tú? Estoy buscando mi casa No, es que me voy a decir que me fuera Me voy a hacer algo de loco ¿No crees? Mira, yo aquí pasa todos los días Y esperan para arriba ¿Y por qué? ¿Entonces de qué ha estado curado usted? No, usted no ha estado curado Mira, hablando de esta No me diga No, no, no No, no Con eso, es el asilo Con eso, es el asilo Con el jabato y así Con eso quedó curado Y con eso quedó curado Y esta es la cura cuando vio para el duende Todos los días pasa el duende ahí para arriba En la mañana En la tarde pasa con un genado Estando curado Sí Esa es la cura Mucha gente ya Ya veje esto bien Pero la otra hija se quedó perdida Ya mejor que la agarre Hay que le quede al duende No la pelees No la baje de acá Ya me voy mejor Porque la puede quitar Sí Nos vemos pues Porque ahorita voy a echar un sueño Voy a dormir, voy ahorita Se lo tenemos este Se lo tenemos este Se lo tenemos este